¿Qué es Jeremías 37? Jeremías 37, fieles a cualquier costo. Jeremías fue un profeta que recibió el llamado de Dios para predicar su palabra al pueblo de Judá. Fue fiel a su llamado y dijo la verdad, aunque esto le acarreó persecución y sufrimiento. Infelizmente, muchos líderes del pueblo de Judá, incluyendo el rey Sedequías, no querían oír el mensaje de Jeremías. En lugar de eso, buscaron otros profetas que decían lo que ellos les gustaría escuchar. Sedequías fue un rey marioneta de los babilonios. Como heredero legítimo del trono, tuvo que hacer un juramento de fidelidad a Nabucodonosor, pero vendido en sus convicciones, se puso a negociar con varias naciones, violando, por lo tanto, el pacto con Babilonia. En un momento de profundo abandono espiritual, podemos ver la situación lamentable en la que se encontraba el pueblo, al punto que ni el rey ni sus siervos prestaron atención a la palabra de Dios. ¿Qué peligroso es vivir nuestros días sin prestar atención a la voz del Señor? ¿De cuántas situaciones podríamos habernos librado si en constricción y humildad nos hubiésemos allegado a los pies del Señor? ¿Cuántas familias habrían evitado su destrucción? ¿Cuántas personas estarían vivas enfrentando las luchas con fuerza? ¿Cuántos perdidos estarían salvos si al menos hubieran obedecido la voz del Señor? Posiblemente Sedequías creía en Jeremías como profeta porque respondiendo al pedido del rey, él oró al Señor y los egipcios se retiraron. Dios oye nuestras oraciones. Podemos allegarnos al Padre confiadamente y él oirá nuestras súplicas. Dios dio un mensaje fuerte de advertencia al pueblo a través de Jeremías. No os engañéis. El pueblo estaba a la deriva y sería llevado por los caldeos. Su mensaje le trajo cárcel y tortura. Jeremías podría haber omitido en cualquier momento el mensaje divino, haber salvado su vida, pero los que conocen verdaderamente al Señor no dudan en predicar su palabra. Necesitamos vivir de manera íntegra y fiel, coherentemente con lo que creemos. Somos propiedad de Dios, impulsados a ser un testimonio vivo de su amor y de su cuidado, aunque esto nos haga pagar un precio muy alto. Por eso el Evangelio Mateo va a decir después, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí, la dará. Que independientemente de cualquier problema o adversidad que enfrentamos, podamos mantener intacta nuestra fidelidad con Dios. Vivir y compartir el mensaje bíblico, siendo obreros de esta noble causa, las puertas del cielo y la corona de la vida, pronto serán una realidad para los que son fieles a cualquier costo. Que así sea contigo también. Bien, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por esta convocación a vivir una vida fiel. Ayúdanos a pagar el precio de mantenernos ligados contigo de parte de tu verdad, a aplicar tu mensaje a nuestra vida, a vivirlo con fidelidad, a compartirlo con urgencia. Bendícenos a todos en la seguridad que pronto la herencia será eterna. Oramos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, un abrazo. Hasta mañana, si Dios quiere.